Hola amigos, un gran saludo para todos ustedes. Bueno, y comenzamos tocando un tema difícil, complicado. Cuando yo estoy leyendo acá a Jefferson Montero, que ha dicho textualmente, imagínense ustedes, hay compañeros que dan por dinero a la selección. Uno realmente se preocupa inmediatamente. ¿Cómo puede ser posible que este tipo de situaciones sucedan? Bueno, y hay reacciones. ¿Por qué nadie está satisfecho con lo que ha pasado en el mundo de Ecuador? Y se habla de problemas internos. Palabras que ha recorrido el mundo, palabras que ha dicho Jefferson Montero y diferentes reacciones. Cristiano Novoa dijo, no queremos verdades a medias. Que explique bien Jefferson lo que dijo. Porque yo no juego por plata en la selección. Edson Méndez también ha pedido explicaciones. Jugadores que dicen que no ha pasado ningún problema. Domínguez dice que no ha existido ningún problema en el arquero titular. Friccionará su igual. Son oportunas las palabras de Jefferson Montero. Queremos opinión, queremos interactuar con ustedes. ¿Está a favor o está en contra? Y más tarde, más adelante, tendremos la gran respuesta. Si la mayoría estuvo o no estuvo de acuerdo con lo que dijo Jefferson Montero. Nos vemos más tarde. Hasta luego.